Bueno, arranquese a tu libro. ¡Bravo! ¡Mucho! ¡Gracias! 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 Reposo, reposo de Santa María, mestiza que bala, llena de alcoroso, entre los encantos mil de mi bajería. A la luna y las broncas de los pozos, casitas de pan de la tierra mía A la luna y las broncas de los pozos, casitas de pájaro en la tierra mía ¡Lucha! ¿A qué no te apagas chiquitita? ¡Lucha! Y la sopa con el plán como hierro en la tierra, que la buena contra un Una contractión solo de la ladri con los pozos, casitas de pan de la tierra mía ¡Lucha! La sopa de los pozos, casitas de pan de la tierra mía ¡Lucha! Vamos a la carana, vamos a pasar a jugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Y saca tu terno bonito y tu cintura colorada, tienes que estar bien peinada pa' que va a ir desde Torino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los madriachi! ¡Que nos acompañan tan mucho, maravillosamente!